Hola, soy Tormento y esto es todo Invasnet. Os quiero hacer un vídeo rápido, es un vídeo solamente, de hecho no estará muchos días, es sobre una oferta que he visto que es bastante interesante, sobre unos auriculares Sennheisend, básicamente el modelo GSP302 negro. Estos auriculares suelen estar a un precio medio de 106€, de hecho lo podéis ver en Amazon España, pero se pueden comprar ahora mismo en Amazon Alemania al precio de 20,34€, más luego gastos de envío que son unos 7-8€. Yo me he comprado ya varios y quería informar a la gente de mi canal sobre esta fantástica oferta, no sé si es un error, si intentan coger mucha gente y luego reenviarlos, es Amazon, por lo cual es fiable, pase lo que pase, si vemos que al final se cancela y se acaba quitando este servicio, pues no se acaban cancelando las compras, devolveran el dinero a los usuarios, por eso no os preocupéis, porque Amazon es una página fiable en esos temas, pero bueno, os dejaré el enlace justo aquí abajo en la descripción para que vayáis a ver el producto, a ver si os interesa, son unos cascos de muy buena calidad, muy buenos, no sé cómo están a este precio, quizás simplemente, de hecho tienen mención de que son los más vendidos para el tema de accesorios de computadora, de ordenador y la verdad es que es una ganga, es una ganga de precio, os dejaré en la descripción el enlace y bueno, a los que les interese, os recuerdo que como es Amazon Alemania no funciona el Prime, por mucho que seamos Primes, el Prime solo es para Amazon España, habrá que pagar como ya he dicho el envío, pero es un envío de unos 7€, nos saldrían los cascos por unos 27, 28€, una ganga comparando el precio real al que valen estos cascos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, esto ha sido todo en todo y más net, será un vídeo que solo estará un par de días mientras dure la oferta y luego lo quitaré, porque es una tontería que esté el vídeo cuando ya no sirva, y hasta otra. ¡Gracias!